¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobre los Koopalines y el origen de sus nombres son los siguientes. Larry proviene de Larry Mullen Jr., el baterista del grupo U2. Morton hace referencia a Morton Downey Jr., cantante y presentador estadounidense. Wendy O. Koopa es un guiño a Wendy O. Williams, vocalista de la banda Plasmatics. Todos son así como figuras públicas importantes. El más sencillo, Iggy, lo debe al rockero Iggy Pop, muy conocido. Es más, de ahí viene Lemmy, que se inspira en Lemmy Kilmister de Motorhead. Esa es fuerte, música heavy. Algo parecido también pasaba con Megaman, ¿no? Con Megaman X4, si no me equivoco. Ludwig es una clara referencia a Ludwig van Beethoven, el músico, no el perro. Y el de la película, ¿no? Por último, Roy se inspira en el cantante y compositor Roy Orbison. Hay unos datitos más. Yo quiero que el Pepabre los lea. ¿Hay más? Sí, estamos. Hay dos más. Hay uno que... Pepe estábamos con problemas. No se preocupe que ahí viene el siguiente datito. El siguiente datito es del Chomp, el Chain Chomp. Ustedes lo conocen bien, lo hemos visto muchas veces en los juegos de Mario. Y es que este personaje tiene relación con la infancia de Miyamoto, del Shiii. Y es que cuando era pequeño se llevó un susto tremendo con un perro. Empezó a ladrar e ir tras él. Por suerte, el can estaba atado con una correa. O sea, fue un susto, pero seguido de un alivio, ¿verdad? Lo que sirvió de inspiración para la creación de este clásico enemigo. Increíble, ¿verdad? Hay un clásico. Léete este ultimito. Yo me lo leo. Te traigo un clásico. ¿Qué es esto? ¿Balloon? No, este es Circus Charlie. Circus Charlie. Qué lindo. Te traigo un clásico. Yo sé que muchos ahí conocen el Circus Charlie. Que nos cuenten si conocen. Mientras yo leo el último dato. En un primer momento, Toad no sería el encargado de ofrecernos los minijugos en el Mario 3. Sino los propios Kumpas y hermanos Martíos. Y eso es verdad.